Lo que estamos apreciando en estos momentos, amigos, es el lago de Guatepeque y también el volcán Y la Matepeque, también ya se cubrió el Cerro Verde y parte del territorio salvadoreño que estamos logrando apreciar en esta toma Saludos a todos los amigos que van a ver este video reportaje con mucho cariño Lo estamos compartiendo en el youtubero salvadoreño Muchos cuando vean este video van a recordar esta emoción Miren, ahí tenemos esta calle, creo que es la de Sonzonate Sí, en efecto es la de Sonzonate Ahí podemos observar, no, creo que es el Sonzucat, no, puede ser Isalco, sí, Isalco puede ser Esta ciudad que está, ya comienzan los baches, miren, pero sí es una experiencia muy bonita La que estamos compartiendo en esta oportunidad Ya dejamos atrás el volcán De Isalco y la Matepeque y el Cerro Verde Y lo que estamos apreciando Es parte de la carretera Que conduce hacia Sonzonate Si ustedes observan los movimientos es porque ya vamos El avión comienza a descender entrando, bueno, unos minutos antes de llegar a territorio salvadoreño Y luego comienza el descenso Para que tengan una idea Imagínense que apenas estamos Y ya les voy a decir cuánto Estamos de altitud a 3.658 metros La temperatura afuera es de 5 grados centígrados Centígrados Para que tengan una idea Que tan helado está Allá afuera Vamos a buscar El avión tiene que buscar Obviamente la zona de la costa ¿Por qué? Porque se mete a... 10 pimpios Bueno, mamá Para el aterrizaje, damas y caballeros Por favor verifiquen su cinturón de seguridad abrochado El respaldo del asiento debe estar en completa posición vertical La mesa individual guardada y asegurada Las cortinas de las ventanas completamente abiertas Y todo el equipaje de mano debajo del asiento delandero Por landing, ladies and gentlemen Please make sure your seatbelt is fastened Your seat and service table in a fuller bright position Y know you carry on luggage Securely located under the seat in front of you We remind you this is an unspoken flight Por su seguridad las cobijas deben de ser dobladas Y ubicadas detrás de su espalda Por landing, please fold the blanket And place them behind your back Muy. Así mas Por lo mismo Y bueno, vamos a ver Los bombones de San Salvador Vamos a ver Vamos a ver Aquí están las playas, miren que bonito, que bonito Esto es el Chichotepec, estas son las playas del litoral salvadoreño Recogiendo su equipaje, yo voy al área de Chichiro de pasajeros del aeropuerto a realizar su registro en la aerolínea con la pregunta cual su viene Si tiene dudas sobre el proceso de conexión, por favor, acérdese a vuestro otro centro de información artificial ubicado dentro de la terminal Es pequeño El Salvador, pero muy bonito Allá creo que se ve el puerto de la libertad Exactamente en medio de su pantalla Si se detienen pueden observar el puerto de la libertad Y como conoces tanto y como sabes me van a preguntar Pues ya me lo puedo y por eso es que lo estoy diciendo Pero bien, es una vista muy bonita la que tenemos desde acá Y el descenso se está dando Altitud 1860 metros Temperatura ya aumentó a 15 Si ¡Suscríbete! 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 Estoy tratando de que no se mueva mucho la cámara pero sí es como que si ustedes vinieran conmigo viajando volando volando una ruta totalmente diferente a la última vez que yo tuve la oportunidad de viajar pero me gusta porque así tenemos una perspectiva diferente en la descripción de este video vamos a compartir los otros vuelos que tenemos disponibles vamos vamos resaliendo más altitud la ciudad próximos a aterrizar próximos a aterrizar la ciudad la ciudad es la ciudad la ciudad la ciudad la ciudad es la ciudad la ciudad la ciudad la ciudad la ciudad suena la ciudad la ciudad es Temperatura 22 grados centígrados, velocidad de viento 35 kilómetros por hora, así está. Si ustedes se fijan, las alas del avión ya están en una posición que controlan el viento para que la nave tenga que descender la aeronave. Ahí podemos apreciar los cultivos. Allá se ve la puntita todavía del volcán de San Salvador. Altitud 395 metros. Descendiendo ya. Y va haciendo las maniobras, las pelotas. Ya se siente la sensación del descenso. Ahí están los cañales. Descendiendo. Descendiendo. Qué chivo. Y llegamos. Gracias a Dios que todo salió bien. Saludos y caballeros, sean todos bienvenidos a El Salvador por su seguridad y atención a las reglamentaciones. Deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Los puertos de equipaje deben permanecer cerrados hasta que el avión se detenga en el sitio de parqueo y les enseñan que el cinturón sea apagada. Nuestro personal en el aeropuerto queda su disposición para ayudarles en conexiones y recibos de equipajes. Para nosotros fue un placer atenderles este día. Esperamos poder servirles en su vuelo de regreso o próximos viajes. Gracias por escoger volar con Avianca, miembro de Star Alliance, en su vuelo 521, operado por TAC International. Gracias por ver el video. Pasajeros en vuelos de conexión, favor de pasar al edificio terminal con todo su equipaje de mano. Efecto harán cambio de avión en este aeropuerto. Pasaneros con diferentes aviones conectadas, por favor proceda a la terminal de vuelo de reglamentación con sus propiedades personales. Debo ver el aeropuerto en el aeropuerto en el aeropuerto. Gracias. Bueno, con esa imagen es termino. Vamos a ver quiénes nos esperan allá en el aeropuerto. Gracias. 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 Gracias.